Y mire, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó al Estado de Texas por su ley SB-8 sobre el aborto que justo entró en vigor el pasado primero de septiembre. El fiscal general Mary Garland argumentó que la norma que prohíbe los abortos a las seis semanas de embarazo busca evitar que las mujeres ejerzan sus derechos constitucionales. La demanda solicita a un juez federal que declare inválida la ley para prohibir su aplicación y para proteger los derechos que Texas ha violado. Los expertos advierten que será una batalla legal larga y complicada.